Aquí estamos otra vez. Vamos a ver. Nos habíamos hecho esta misión secundaria. Este, más que secundaria, eran como encargos, trabajitos. Las secundarias son... casi todas son de... de recorrer el mundo, automáticamente, es que van saltando automáticamente. De psicopatas y tal. Ostras, se nos están quedando... Ah, estos son bugas, vale. Por eso salen que no son peligrosas. Estas son completadas. Encargos. Vamos a seguir con los encargos. Vale, estamos en Pacífica. No tenemos nada en Pacífica. Tenemos dos muy altas aquí. Y aquí... Esto es de psicopata. Vale. Vamos a ir a Watson, que en Watson es donde más encargos tenemos. Vamos a ir a Watson. A ver, ¿dónde está la misión? En la otra punta de la ciudad. Cerca de... Kennedy Norte. Vale. Creo que se puede ver aquí, pero... Sí se puede ver la... la misión. Vale. ¿Es esto de tener ya... la ciudad conectada? Es una gozada. Es una maravilla. Vale. Esta era simplemente devolverla. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ir devolviendo misiones, porque... A ver las principales, ¿no? Secundaria está en P.E.K.A. Encargos. Bugas y completadas. Esto estaría bien que se quedara cerrado si lo cierras. Vale. Esto es en otra zona. Vamos a seguir por aquí, por la zona. De Watson. Esto parece ya... Esto sí que es una misión más... más interesante. Tenemos aquí... la buquilla central. Vale. Tenemos ahí un punto de acceso. Vamos a... a la... a la baguette. Vamos a aprovechar el... el viajar rápido. De vez en cuando está bien. Ir en vehículo, ir andando, y otras veces el viajar rápido. Hay que ir cambiando de situación. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Aquí ya viene mi barso. Guardaespaldas de Aculop Guardia. No me viene como que sea... malvado. Encargo. Fixer. Soldado espía. Accedo al ascensor. Vale. Vamos a ver un poco la misión porque... no sé ni de qué ayuda. robo. Robar el pincho de datos de Mikhail Aculop. Ubicación Hotel Raito en la calle Adams. Detalles. Unos... corpos... lengulares de Arasaka han ido de bar en bar hablando sobre un tema muy gordo con los comunistas. Parece que no se trataba de ver. El cuerpo la tenía más grande. Mikhail Aculop en persona llegó hace poco a Night City. El del coche con el rastreador. Un Fixer soviético de primera clase. Mi cliente quiere... eso lo hicimos al principio en las misiones. Que era un cochazo que venía de importación le pusimos un rastreador. Mi cliente quiere el pincho de datos de Aculop que supuestamente tiene info valiosísima sobre sus conversaciones con los japoneses. Ve al hotel donde se hospeda Aculop y Mangalea estos datos de antes de sus inicios. No hace falta decir que estaría muy protegido. Y recuerda que te pagaré un extra si entras y sales sin dejar rastro. Vale. Si entráis algo sin dejar rastro. Vale. Espérate. Vamos a guardar aquí. Esto es el hotel. Vale. No parece que haya ninguna puerta trasera ni nada raro. No puedo dar la vuelta a la manzana pero no creo. Creo que no. Creo que no hay nada... No hay nada por aquí para llegar al hotel. Bueno, vamos a comprobarlo por si tuvieron entrada de trasera o alguna cosa así. Vamos a ir. No parece que... Bueno, aquí... Aquí parece que sí. ¿Esa puerta se abre? No parece. Esto es otra... Otra historia. ¿Y estos qué son? Estafadores normales y corrientes. Se han levantado los arantenes sobre el índice. El disprocio ya está. Se han un par de estafadores sin más. Pero hay que... ¡Ayuda! ¡No puedes, ayuda! Los niños han salido por patas. Vale, el protocolo de invasión, para que me cueste menos. Tenía que haberlo hecho al principio. 1C9BD. 1C... E9... BD... 1C55. Vale, perfecto. Fundo de synapses. Fundo de synapses. 2C1BD. 1C4B. 1C2B. 1C4B. 2C1B. 1C2B. 1C1B. 3C2B. 2C1B. 2C1B. 1C2B. 1C2B. 3C1B. 1C2B. 1C1B. Mierda, nos han pillado por matar a estos, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, y hacérmelo en sigilo total, si puede ser, claro. Lo que pasa es que no sé si se puede entrar por, tenía que verlo antes de cargar. Tenía que verlo comprobado, no sé si se puede entrar por esa parte de atrás, como estoy yo haciendo una película. Bueno, protocolo de invasión. E9, BD, 1C. E9, BD, 1C. Qué pena. BD, 1C, E9, BD. A ver si esto se puede, si se puede. A ver, venga. Y a este se le va a acabar el lío. Nos hemos cargado la misión. No, no podemos entrar por aquí. Estos no tienen nada que hacer. Esto es una misión secundaria. Vale, pues nada, vamos a intentar entrar por la puerta, entonces. Vamos a intentar entrar por la puerta, que es el sitio, el sitio correcto. Es que si nos ponemos y nos liamos a tiros aquí nos quitan el bonus de sigilo, que no será mucho, pero es más por el reto que por el bonus que pueda haber. Vale, entonces tendríamos que entrar por la puerta, es que no está la puerta aquí, aquí. Nosotros entramos tranquilamente. Como si fuéramos unos clientes normales. Ah, no tenemos autorización. Vale. ¿Esto está cerrado? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Tarjeta de acceso al ascensor? Vale, ya está. Ya estaría. Vale, aquí no hay nada más. Busca un acuerdo, una planta. Es un honor que haya elegido el hotel, vale. Tienen temas turbos, a ver. La planta entera en exclusiva. Acceso restringido teónticamente para el servicio de seguridad. Todas las cámaras de vigilancia de la planta deben ser desactivadas. Ah, están desactivadas. Eso sabe, eso está bien. Si están desactivadas para él, también están desactivadas para mí. No entiendo. Vale, aquí tenemos esto. Aquí podemos hackear. 55, 55, 9. 255, 9. 255, 9. 255, 9. No sé. 255, 9. 255, E9, E9. 225, E9. 255, E9. E9, 1C, E9, 7A, puto amo, todo, y la alarma de esto, vamos a ver, 1C, 7A, 7A, BD, 55, 1C, 7A, 7A, BD, 55, pero hay que ir para arriba, 55, E9, 1C, 7A, 7A, BD, 1C, 7A, 1C, 7A, 7A, 1C, BD, 55, E9, 1C, E9, 55, E9, 55, es que el BD, E9, 55, BD, igual, 1C, 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 BD, 55, E9, 1C, 1C, BD, 55, E9, 1C, 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 , 1C, 7A, ... 1C, 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 Que todavía no se han pillado. Ah, coño, aquí está el... El pavo. Y ahí había un guardaespaldas. Bueno, ponemos la autorización. Y a ver si podemos hacerlo sin sonar, sin que suene la alarma. Va a ser el tema. Está cerrado. Puerta... Puerta para aquí, puerta para allá. Vamos a ver lo que hay en el balcón. Aquí hay un pavo. Ah, estos son las escaleras. Vale. Y el pavo estará arriba. ¿Y aquí qué hay? Vale, aquí tampoco parece que hay nadie. ¿De aquí se puede subir? ¿Arriba? Igual con mi supersalto doble, sí. Vamos a investigar todavía. Sí, claro. Uh, ¿qué es? Drowned al nadie, supongo. Puerta, pero no se abre. No se abre. No se abre. No se abre. Vale, vamos por aquí entonces. Vale, vamos por aquí entonces. No se abre. 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 Y esta. Autorización necesito. O usar habilidad técnica. Vale. Ah, de aquí no se puede salir a la terraza. Ah, vale. No importa. Porque podemos ir desde aquí. Desde aquí. Ah, bueno. Allí arriba habrá algo parecido. Ya no entiendo. Ahí va. Hay aquí un pasillo. Por eso hay que forzarla. No hay problemas. Aquí no parece que haya nadie. Aquí no hay acceso a ese lado. Vale, esto es lo de aquí. Aquí está lo del power. Bede, bede, masaje. Bede. 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 Demasiado Bede. Quiero pinearlos. No le echa el pin. Va a echar el pin, pero no. No le echa el pin. No le echa el pin, pero no. Ni me ve. Hostia, que me hippian tú. Teóricamente las cámaras estaban desactivadas. Pero a ver. Pero ya veo que no. No, no. En machaca también. No hay mucha gente aquí. No se puede subir el ascensor, no se puede abrir esto. Vale, vamos a investigar este lado. Ah, que hay una azotea. Vale. Aquí podemos subir más arriba todavía. No es solo para distraer enemigos. No, no, hostia. Como salté mucho me voy para abajo. Como salté mucho me voy abajo del todo. Vale. Vale, o sea, esto simplemente es una terraza, sin más. Aunque esto está como para subir. Se puede subir hasta ahí, pero el tejado ese no va a dejar que suba más. Se puede ir por arriba, pero es que no se si merece la pena. A ver. Se puede ir por arriba, pero no se que hay. Vale. Vale. Y si entro aquí, pues... A ver. Ah, vale. Aquí todavía no están ellos. Vale, vale, vale. Interesante. Tarjeta de acceso al ático. Bueno. Vale. Vale, o sea que igual lo que tengo que amangar está en el ático, no está aquí. Vale. Vale. Vamos a ir. Llamada de ascensor. Vale, vale, vale. Esta misión secundaria es cañera. Ático. Ático. Ah, estamos ya en el ático. Estamos ya en el ático. Estamos ya en el ático. No se puede subir más arriba. ¿Qué he visto? Hay un balconcito ahí. Vale. Vamos a... a investigar a ver si me hace la pena subir ahí arriba o simplemente es que no sé si puedo subir desde aquí no, no me deja no me deja soltar, no me deja hacer nada me he caído abajo vale, desde ahí no se puede entonces, entiendo subir más arriba vale, estas dos puertas son las de la terraza y esto ya es el el sitio este ah, mira, se puede subir por aquí a ver entiendo que bueno, yo voy a cotillar todo esto es como un jardín zen hostia, qué guapo, ¿no? cuidado, cuidado, cuidado cuidado, que me estoy relajando mucho tomando la cámara voy a hacer un pin por si hubiera alguna otra cámara por aquí hay una antena vale cámaras parece que no hay más aquí ropa lo que pasa es que no tengo donde tirar el cuerpo, porque no lo veo igual de dentro me ven igual de dentro me ven vale ahora hay cámaras aquí abajo, ¿no? no son luces, nada más lo bueno es que desde aquí arriba tengo cierta visión a ver qué hay aquí dólares, dólares pero sí hemos tomado el control de los sistemas de redes del hotel y a ti ahora no voy a poner los mensajes que escribí os encriptarán y serán accesibles desde el exterior a ver dispositivos conectados vale esta es la cámara de la terraza espérate ah, esta es la otra vale el pincho está aquí joder está ahí hay una tía más los de fuera vale ¿qué hay? no, lo, 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 lo primero voy a hackear todo lo hackeable 1c 1c55 6 1c 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 7a e9 bd 1c vale pues creo que ya está 1c 5 1c 1c joder c 1c 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 7a 1c 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 7A Vale Ah ya, que agourmet El ordenador este Mensajes Mensajes Es lo mismo Apagar Pues tengo que Tengo que nockearlos Porque Va a ser la única forma de Va a ser La única manera Vamos a guardar De momento por aquí Lo que pasa es que aquí no hay No hay cubos No hay cubos de basura ni nada de eso Para tirar a los que me vaya cargando Las cámaras Ahora las cámaras siguen apagadas Sigue apagado Aquí sale este pavo Me pillara Me pillara o no me pillara No tengo ni idea Aquí Aquí hay Aquí hay Que hay veces Estas neveras no son Practicables Uff Vale Pero en esa nevera Creo que solo cabe una Vale Ahora me tengo que cepillar a la tía O cepillarmela o esperar a que Mire patrolao Pero aquí hay otro ¿Hay otro que está viniendo? ¿O está abajo? No Ese ya Ese ya Vale Mierda Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Es que esta es como Netrunner o algo así ¿No? Parece Esta es Netrunner Y con las mantis Bueno Con las garras mantis Es una de estas Difíciles de De matar De todas maneras He ido de pies O sea que Yendo de pies Vale Igual Me piro 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 Otra No Esa Vaya Otra Madre mía No me lo creo No me lo creo Esa Mira que ¿Dónde hay un...? Eso será abajo ¿No? Espera La tía viene para aquí ¿No? Ah Mira, aquí hay un... Un esto para robarle Para robarle más todavía No he robado suficiente 1C 1C 55 BD 1C 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 55 BD 1C 1000 que me llevo así por la jeta Y me tiro tranquilamente Y aquí no pasa nada Trabajo limpio, 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 limpiamente A la primera sin saber lo que te puedes encontrar es complicado Pero bueno, lo hemos hecho A la segunda, casi a la primera Podría decir, hasta que luz Y salimos así sin hacer ruido Tranquilamente Y llevo la pelota antiestrés Esos son guardaespaldas de él, ¿no? Charnoso, este es el tío Y esta Lari es un estrobo Será su mujer Vale Vale Tengo el pincho Buen trabajo Te envío coordenadas para la entrega El cliente te estará esperando allí Vamos a... Voy de camino V Espera ¿Sí? Cuando llegues allí Nada de preguntas Se rayan mucho Me portaré bien Sí Sí, porque a la dorsal Le hemos acribuía preguntas Pero bueno Ya que nos dejaba el juego Era por Por darle un poquito más de lore a la historia Por averiguar el lore de la historia Nada de preguntas ¿En serio? Tengo que dar la vuelta aquí ¿Qué coño? Bueno Vale A estos no les voy a hacer ninguna pregunta Ya te lo digo yo Vale Son matones Sin más No están buscados No están buscados En realidad Vale Bueno Si no están buscados No le tendrían por qué atacar Ni nada ¿No? Yo NoAAAA Hay alguna contraseña Tengo que entrar al pinchest Llegad 1 1 Vale, está. Tengo así sin ningún desliz, silenciosa como una sombra. Me has impresionado, contrato cerrado y gracias. Me has hecho un buen trabajo. Hay alguna contraseña. Vale, estaban estos matones aquí. Ah, claro, podríamos haber entrado por aquí también. No me he dado cuenta yo. Es que esos matones, si te los cargas, creo que viene la policía. Porque no están buscados. Le sube reputación. Es que no lo sé, no estoy seguro. Solo hay una forma de saberlo. Acercarme un poco y preguntárselo. Le voy aquí. Le agarro a este. Le hago un terrible no letal. Eh, ahora sí me han atacado ellos. Vale. Pero estos no dan, creo que no dan reputación ni nada. No. Por lo menos no ha venido la policía. De repente son unos macarrillas. Sin más. Punto de entrega, ¿dónde están? Punto de entrega más próximo. A ver qué me dan, que no sé lo que mando. Pero tío. No frena, eh. Ni de casualidad. Esto es gente normal, ¿no? No van a atacar ni nada. Ciudadanos. Ciudadanos. Ciudadanos de Night City. Carambre. Recojo recompensas. Cuatro mil, eh. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale, tenemos la camura pendiente, pero... A ver si nos podemos hacer algún trabajito de estos secundarios. Encargos, mejor dicho. Encargos. A ver, ¿dónde está el señor psicópata este? ¿Está cerca? Eh, no precisamente. No, no. Encargos. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver, a ver si ha sido el psicópata. El punto más cercano es este. Vamos para allá. Ah, mira, aquí están las maquinitas estas, estas son de comida. Es que hay maquinas ahí en toda la muñeca de la ciudad. Ah mira, aquí tenemos un encargo de estos, los buenos, cuantos hay, cuanta peña hay. Va a estar otro, había otro, ha muerto, ah no, está aquí. No, no, está aquí. No, no. Oh, no. Ostras, que había algo que... Ah, es que me paso por encima de las víctimas, por eso, o sea, voy pesadísimo, pesadísimo de peso. Vamos a empezar a fundir a partir de aquí, Lexington. Pistolas, ahora que no hay pistolas en este juego. Esto, a ver... Esta pistola me la han dado a Lexington, no está mal, pero es que teniendo estas maravillas... Esta estaría bien deshacerla cuando tengamos lo de recuperar los cacharros. Esto igual lo dejo en el alijo. ¿Cómo es que no me he traído el coche? A ver... Los dos fusiles... No sé qué llevo. O este... Vale. Este me lo dejo, este me lo dejo, este me lo dejo... Y esto, por cierto, de aquí... Ah, no, no, cuidado. El retirador no. Vale. Cuchillo... Ostras, los cuchillos. Madre mía. Ostras, pero ese cuchillo. Porra. Los 33. Los 63. Los 63 es mejor, ¿no? Creo yo. Bueno. Porras no uso mucho, pero igual... Todo tendré que usar para... Para los ciberpsicopatas. Que, por cierto, vamos a dar un ciberpsicopata. Con lo cual igual me pongo la... Porra. A ver... Qué arma tengo... A ver... Qué secundaria... Vamos a probar esta pistolita. Que... No, disparo de lejos. Bueno, vamos a ir a pistola, mi tal. Y... Y esto para rematarlo. Chulo el coche, eh. Voy a llamar al vehículo. O sea, al vehículo. Bueno, espérate. No sé por qué se le ha enrojado. Igual porque tenía llamado a la moto ya. Y voy a dejar en el alijo... Voy a dejar... Esta pistola. Que si se me llama mucho, pues la... Que haremos. A ver... De aquí... Asalto de potencia. Este igual lo destruimos, porque es que es mucho. Esto es tecnológico. Igual que el francotirador tecnológico. No sé. Que al final acabas llevando un montón de... De historias que no usas. Este es de potencia también. Son los dos de potencia. Estos se quedan... Están quedando con un esto ridículo. No sé qué ruido. No sé qué ruido. ¿Debo un ruido? Pero no sé de qué es. Se me ha quedado bugueado, ¿o qué? ¿Dónde estamos? Me gusta ver dónde estoy en el mapa. Distrito industrial norte. Vale. Y aquí está... Aquí un delito. Notificado. Otro de asalto. Dios mío. Vamos a hacer tres en uno. Tres por uno. ¿Y esto que irá por debajo? ¿Por debajo o por arriba? Vamos a coger el coche. Pensaba que estaba ahí al lado, pero... Vamos a interrumpir... Vamos a ir. ¿Qué? Quiero que disfruta. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es el lugar? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 Precioso. ¡Claro! ¡Ah no! ¡Es Johnny! ¿Qué pasa Johnny? Vale, que vamos a guardar. Esto se viene... Se viene lucha épica aquí. Me parece. Pero... No va a ser ahora. Va a ser. En el próximo capítulo. Bueno... Si estáis por ahí en la F5... Paramos un ratito y retomamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!